Buena corrección, camino sexto, perdón. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Mi alma de rodar como una noria. Vivir así es morir, amor. Un amor tengo el alma herida. Un amor. No quiero más vida que su vida. Un amor. Un amor. Un amor. Un amor. Un amor. Y apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve de la altura. Y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Me ando de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que en su vida me dan tu vida Vivir así es morir de amor Soy metido en su sesión Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Me dan tu vida Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que en su vida me dan tu día Que bonito Muchas gracias Bueno ¿Qué te parece? Bueno Si le llevamos algo y pedimos ahí un trago Los tragos Otros tragos